Hola, muy buenas noches para todos, feliz noche de lunes, sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Feliz inicio de mes para todos, ya que este de julio no nos habíamos visto esos primeros dos días que van. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido un feliz fin de semana. Me alegra muchísimo estar hoy acá con ustedes. Entonces, llevamos varios días sin vernos. Estaba terminando de recuperarme de la gripita esta maluca que tenía. Les cuento de qué vamos a hablar hoy. Como ustedes saben, estábamos terminando de analizar el libro Transforma las heridas de tu infancia de Anamar Orihuela. Nos quedamos ahí como perdidos en el libro porque yo me les desaparecí como una semana. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Muchísimas veces sabemos que queremos sanar. Pero en ocasiones no sabemos qué es lo que tenemos que sanar. ¿Cómo así? Pasa que conocemos muy bien a muchas personas, pasa que conocemos muchas cosas, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Así que este directo, este video de hoy, empieza con una pregunta muy importante que le invito a cada uno de ustedes a hacerse. ¿Quién soy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es cada uno de ustedes? ¿Quién eres? Hay un ejercicio muy bonito que se hace en una hoja en blanco. Simplemente colocan arriba la pregunta ¿Quién soy? y empiezan a escribir todo lo que se les venga a la mente. Para poder sanar nuestras heridas es muy importante que hablemos de esto, del conocernos. Hoy lo vamos a hacer desde el capítulo 10 de este libro, Transforma las heridas de tu infancia, capítulo 9. Este capítulo 9 nos habla del edificio de la personalidad. Vamos a hablar, Anamar lo explica de una forma muy sencilla y muy bonita, porque lo explica como un edificio. Entonces vamos a imaginar que nuestra personalidad es un edificio, un edificio de cuatro pisos. Para eso, espérenme, yo bajo un poquito la cámara, quiero mostrarles, traje como, bueno, creo que acá se ve. Sí, acá se ve, listo. Como no tenía como con qué más hacerlo, tengo estas cuatro cositas de yenga. Vamos a hacer de cuenta que esa es nuestra personalidad, ¿cierto? Cuatro pisos. Cada uno de estos pisos los desarrollamos desde el momento de nuestro nacimiento y seguimos desarrollándolos por etapas. El primer piso es el yo siento. Este piso, vamos a hablar, ahorita se los voy a explicar a detalle, se da de los cero a los siete años, desde el momento de nuestro nacimiento hasta los siete años. Ese es el yo niño. Después sigue el yo soy. Construimos como adolescentes, en una etapa emocional de adolescentes, construimos el segundo piso. El tercer piso es yo pienso. Ese tercer piso ya somos adultos, adultos jóvenes. Y el cuarto piso, el yo conciencia. El yo soy consciente de mí, soy consciente de la persona que soy, soy consciente de lo que tengo que sanar. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo este piso? Vamos a tomar este de arriba. ¿Qué pasa si yo quito este piso de abajo? Se me desmorona el edificio. ¿Qué pasa si yo tomo este piso? El primer piso, que es el piso yo niño. ¿Qué pasa si yo lo quito? Se me desmoronan estos tres. ¿Qué pasa entonces si en estos cada cuatro, cada uno de estos pisos, el edificio da la personalidad. Imaginemos que cada uno de nosotros es un edificio. Si yo no me he reconciliado con mi yo niño y lo hago aparte, ¿qué pasa? Mi yo adolescente, que no he escuchado, esta parte emocional que no deje fluir, va a seguir afectando, ¿qué? El tercer piso, que es el yo pienso. Como yo no me he conectado con lo que yo siento como niño, como no me he conectado con ese niño interior, entonces no sé quién soy, no sé qué es lo que pienso y tampoco tengo conciencia sobre mí. Hoy vamos a hablar de este edificio de la personalidad. Recomendándoles como siempre, recuerden que esto lo estamos haciendo desde el libro, es un análisis del libro, Transforma las heridas de tu infancia de Anamar Orihuela. Recomendándoles que lean el libro, el libro es súper bonito, un libro muy fácil de entender, un libro un poquito largo, pero en realidad que vale muchísimo la pena. Este capítulo, quiero que sea un capítulo que utilicemos para hacer mucha reflexión acerca de quiénes somos. Porque, bueno, los que están acá en Mentes Positivas hace rato, los que me conocen hace rato y conocen el canal, saben que llevamos ya tiempo hablando de las heridas de la infancia, de la importancia de la sanación. Muchas personas, les he dicho que lo que funciona para uno tal vez no funciona para otros. Muchos me han dicho en los comentarios, hoy casualmente leí un comentario en el libro Sanando la herida materna, alguien me decía, es que yo no concibo el hecho de sanarme y tener que cargar con un agradecimiento absurdo a mi madre toda la vida. Lo hemos hablado un poquito en Constelaciones Familiares, tenemos pendiente ampliar ese tema y lo vamos, claro que sí lo vamos a hacer, pero es muy importante entender que cuando yo rechazo, cuando yo no me conozco, cuando yo me niego a mirar mi vida en retrospectiva, cuando me niego a mirar mi niñez, cuando me niego a recordar mi adolescencia, cuando me niego a asumir que tengo cosas que tengo que sanar, cuando yo pienso que soy perfecto y que la sanación es de aquí hacia adelante, que yo no tengo que mirar el pasado para estar mejor, allí empieza el sufrimiento y la desconexión con nosotros mismos. Cuando yo me permito conocerme, cuando yo me permito plantearme y no sentirme mal por preguntarme quién soy, porque muchísimas veces estamos muy perdidos. Entonces, los invito, los saludo de nuevo, los invito a que se queden hasta el final de este directo, al final del libro, al final de este directo, perdón, de este video, les voy a compartir un ejercicio muy bonito que les va a ayudar a reconciliar esas cuatro partes de su personalidad. Acá, no solo nos lo explica como si fuera un edificio, sino que lo hace desde los cuatro elementos, siendo tierra, agua, aire y fuego, cada uno de estos pisos, una parte muy importante de nuestro desarrollo como personas, como seres humanos. Entonces, empecemos por acá. Este capítulo empieza con una reflexión muy importante. Ana Mar nos dice que ella cree que en toda la naturaleza existe un plan evolutivo. Creo que tenemos un destino al cual tarde o temprano llegaremos. como planteaba la alquimia de hombres de plomo, convertirnos a hombres de oro con una alta conciencia y un alto sentido de la virtud y la belleza. ¿Qué es lo que hace el proceso de sanación? El proceso de sanación nos mejora. El proceso de sanación nos ayuda a convertirnos, a pasar de ser personas de plomo, a convertirnos en personas de oro. ¿Con qué? Con una alta conciencia y un alto sentido de la virtud y la belleza. La conciencia de lo que soy, la conciencia de lo que tengo para dar a los demás. Muchas culturas como la egipcia, maya, china, hindú, africana, griega y muchas otras han tenido épocas doradas donde los hombres manifestaban un nivel alto de conciencia como hombres de oro y podemos ver su legado en astrología, ciencia, arte y religión. Sus templos, sus códices, sus matemáticas, su cosmovisión aclaran que no eran bárbaros y que la historia es cíclica. Ha habido momentos oscuros llenos de ignorancia y momentos de luz y sabiduría, como vemos en algunas etapas de estas culturas. Desde el 2020 estamos en una época de cambios espirituales. Vivimos un momento en el que es necesario abrir canales de conciencia y despertar de una época llena de dolor, materialismo e ignorancia a un nuevo renacimiento del hombre. Si ustedes se dan cuenta, este tema de la sanación, este tema de la sanación de las heridas, este tema de permitirnos cuestionar asuntos de nuestros padres, este tema de permitirnos decir, miras, que las cosas no se hicieron bien o se pudieron haber hecho mejor, es un tema que aún continúa siendo un poquito tabú, pero ya estamos más abiertos a permitirnos reconocer que tenemos cosas pendientes por sanar, a permitirnos reconocer que no somos perfectos, que podemos estar mejor, que cuando tomamos la conciencia de quiénes somos, de qué es lo que no está bien en nosotros, allí empezamos a ver el mundo y a vernos a nosotros mismos y a ver a los demás de una manera diferente. El proceso de sanación, tal como lo dice Anamar, es urgente, porque la mayoría de personas vivimos mucho dolor, vivimos con mucho dolor y si no despertamos y asumimos nuestro papel en ese momento de carencias, esto puede prolongarse por mucho tiempo, más con todo el sufrimiento que esto acarrea. En el capítulo 8 de este libro estuvimos hablando de los padres, estuvimos hablando de la importancia de reconocer las heridas de nuestros padres, de ser conscientes de que antes de tener hijos era importante conocer, reconocer y sanar nuestras heridas porque lo que no se sana se repite, lo que uno trata de reprimir sale de una manera pervertida. es importante entender que hay un plano espiritual que busca manifestarse a través de hombres y mujeres con espíritu de servicio para que transmitan un mensaje de cambio y transformación. entiendo que para muchos esto suena a discurso espiritual pero creo que es algo que en verdad siento y creo cada uno debe de hacer un compromiso consigo mismo sabemos que el mundo está convertido en un lugar caótico está de más venir a decir acá la cantidad de cosas que están ocurriendo cierto todos la sabemos el mundo es un lugar caótico pero cada quien puede elegir asumirse como parte de este cambio urgente para generar desde su pequeña trinchera una conciencia para salir del dolor que todos vivimos y aprender de él para llegar a ser adultos no nos convertimos en adultos por la edad que tengamos nos convertimos en adultos por la conciencia que tengamos sobre nosotros mismos sobre nuestras acciones y sobre la implicación de nuestras palabras en la vida de los demás muchas veces como ya lo hemos hablado acá queremos que el mundo cambie pero nosotros queremos seguir siendo iguales pensamos que el problema está afuera y no nos permitimos mirar hacia adentro el camino de la sanación nos invita a mirar hacia adentro dejamos de repartir culpas dejamos de esperar que sean los demás los que nos den las respuestas los que solucionen las cosas y nos hacemos cargo de la parte que cada uno de nosotros le corresponde la parte que a cada uno de nosotros le corresponde es conocerse y transformarse a sí mismo hacer de su vida su mejor proyecto su proyecto personal hacer de sus heridas una obra de arte a la cual pueda dedicarle tiempo a la cual pueda observar y a la cual pueda ver con ojos de amor de la cual pueda enorgullecerse les compartí hoy una imagen en la pestañita de comunidad si no la han visto los invito a que la vean y nos hablaba sobre eso les dejaba una reflexión donde ustedes hemos hablado mucho de las heridas pero no les he preguntado qué han aprendido ustedes de sus heridas sus heridas de la infancia después de identificarlas después de estar en sus procesos de sanación qué les han enseñado esas heridas sobre ustedes mismos han aprendido que son más fuertes han aprendido que pueden superar retos han aprendido que ustedes siempre pueden han comprendido que casi siempre de las cosas negativas podemos sacar algo positivo para avanzar y crecer y ser mejores hemos perdido el rumbo como humanidad está de más decir que vivimos en crisis que es un momento para movernos aprender y cambiar o caer en depresiones colectivas más dolorosas y quizá innecesarias no es fácil ser espiritual en un mundo como el nuestro mantener una posición despierta y no perderse en el camino pero hay que seguir inspirados y conectados con una esperanza de cambio no importa no se trata muchísimas veces cuando se habla de espiritualidad las personas piensan que se está hablando de una religión que se está hablando de convertirse algún tipo de religión tener alguna creencia particular no no importa si esto es por medio de una religión de yoga del budismo de la ciencia del arte no importa el camino que utilices para conectar contigo mismo lo fundamental es mantenerse en movimiento hacia una mayor conciencia un crecimiento que nos dé la esperanza de que todo tiene un sentido evolutivo y el dolor que vivimos como decía el buda es un vehículo de conciencia a mí me gustaría que ustedes me cuenten acá en el chat en los comentarios acá nos dice que el dolor es un vehículo de conciencia sus experiencias dolorosas qué enseñanzas les han dejado una experiencia en particular que ustedes quieran compartir que ahorita en un momentico los leo qué han aprendido ustedes del dolor qué han aprendido cuando han perdido qué han aprendido cuando los han decepcionado qué han aprendido cuando los han abandonado o cuando se han sentido rechazados eso es algo sobre lo que hacemos muy poca reflexión casi siempre nos enfocamos en lo malo casi siempre nos enfocamos en el daño que se nos pudo haber causado pero muy pocas veces nos enfocamos en cómo ese dolor o en cómo esa decepción nos ayudó a ver la vida de una manera diferente muchísimas veces nos ayudó a reconducir o a reorganizar nuestro camino o nos ayudó a tener más fe en nosotros mismos desde el dolor suena muy fácil yo sé que es un proceso difícil pero el dolor es un vehículo de conciencia es una persona la que entra a la situación difícil y es otra persona la que atraviesa toda la situación y sale triunfadora como parte de este proceso de crecimiento y búsqueda del camino de entendimiento que nos permita conocernos y entender qué debemos aprender hoy y cómo aprenderlo mejor cómo sanarte y continuar en un proceso de crecimiento es importante tener conciencia de que las heridas de la infancia son parte de un proceso de aprendizaje que puede llevarnos a otro nivel de conciencia o atraparnos en una falta de crecimiento e involución entender que el proceso de sanar el sanar nos conduce a un proceso de crecimiento que por eso no es algo mágico se los he dicho muchas veces acá y se los voy a volver a repetir no es un proceso mágico el sanar lo que hace es que nos lleva por un camino de crecimiento sanas algo identificas una herida que tienes pendiente por sanar y te enfocas en otro aspecto de tu vida también después de que empiezas a sanar empiezas a tener más fe en ti mismo empiezas a entender la importancia de escucharte de tener en cuenta tus deseos tus necesidades empiezas a tener en cuenta que hay que entender y que hay que escuchar no solo lo que te dice tu mente sino también trabajar tu parte espiritual escuchar tu cuerpo escuchar y conocer tus emociones entonces cuando hablamos cuando yo les pregunto y cuando les dejo esta pregunta desde un punto de vista de sanación ¿quién eres? ¿quién soy? ¿quiénes son cada uno de ustedes? cuando ustedes se pregunten ¿quién soy? no estoy hablando de su nombre no estoy hablando de su profesión no estoy hablando si les gusta algo si son los hijos los esposos las esposas las mamás o los papás de no ¿quiénes son cada uno de ustedes? el nombre las ocupaciones las profesiones todo eso son identificaciones no les estoy diciendo que se pregunten con qué se identifican no ¿quiénes son? cuando ustedes se pueden permitir y cuando son sinceros con ustedes mismos al momento de responderse ¿quiénes son? van a entender en qué punto del camino de sanación están y qué es lo que deben de seguir allá adelante porque si ustedes se responden el quién soy con su nombre con su profesión con las cosas que les gusta hacer en realidad no están siendo sinceros no están siendo sinceros con ustedes mismos porque eso simplemente son identificaciones mi nombre me identifica como una persona mi profesión me identifica como un comerciante un vendedor un médico un zapatero un transportador lo que sea esos son identificaciones que soy la mamá la hija de la esposa del esposo de siguen siendo identificaciones permítense tener un momento para tener y hacer conciencia sobre quiénes son ustedes en realidad para entender que el proceso de sanación el tener conciencia de nuestras heridas nos ayuda a crecer a entender a tener otro nivel de conciencia o atraparnos en una etapa de falta de crecimiento e involución también hay personas que son muy conscientes de sus heridas yo creo que casi todos conocemos personas que son muy conscientes de sus heridas saben qué es lo que tienen por sanar saben qué es lo que no ha funcionado bien y en lugar de trabajar esto en lugar de decir ok esto es lo que tengo por sanar utilizan estas heridas como una excusa una excusa para no empezar una excusa para no mejorar como persona una excusa para no terminar lo que se proponen una excusa para hacerle daño a los demás una excusa para salir corriendo de los compromisos una excusa para seguir repartiendo culpas entonces todas esas decisiones son decisiones personales qué voy a hacer cuando identifique mis heridas voy a ser la eterna víctima voy a seguir esperando que alguien venga y me pague un daño que siento que me causó o que soy consciente que me causó porque he reconocido mis heridas o me voy a encargar de ser yo quien cambie mejore mi vida y me lleve al lugar al sitio o al estado de conciencia en el que yo quiero y merezco estar entonces la primera invitación que les hago es esa que se permitan preguntarse quiénes son ahora sí vamos a empezar a hablar de este edificio de la personalidad acá nos dice que esa forma como ella nos lo presenta esto ya lo he escuchado no sé si ustedes creo que acá ya habíamos hablado un poquito de Abraham Maslow él nos habla de una pirámide esa pirámide tiene cuatro partes esta parte que explica el libro de Anamar Orihuela digamos que es como una forma de entenderlo un poquito mejor en cuanto a las heridas hay ciertas necesidades ciertos procesos por los que pasamos todos los seres humanos el tránsito que hacemos por esos procesos va a determinar nuestro comportamiento nuestros pensamientos nuestras reacciones entonces por eso es muy importante prestarle atención a estos cuatro a estos cuatro niveles vamos a imaginar que tu personalidad es como un edificio de cuatro pisos con este esquema de la personalidad vamos a aprender cómo se construye esa personalidad en esta se explican las heridas de la infancia y te dicen qué parte de tu personalidad están enraizadas esta parte es muy importante este edificio de la personalidad porque vamos a entender en qué parte están dónde se quedaron nuestras heridas de la infancia nos vamos a identificar o esto se quedó en mi etapa de niñez o esto se quedó claro vamos a hacer conciencia sobre si la herida que tenemos rechazo abandono injusticia traición o humillación se desarrolló en la etapa de la niñez o tal vez se desarrolló en la etapa de adolescente o tal vez se desarrolló en la etapa de adulto joven porque ya el último piso digamos que es como el piso de conciencia de despertar y de realización el último piso es uno de los pisos más complicados porque es el piso donde ya he sanado es el piso donde ya he reconocido donde ya he tomado conciencia de quién soy yo qué es lo que pienso qué es lo que siento y allí me encuentro con mi verdadero ser es importante entender que la vida crece y se desarrolla en cuatro planos y se manifiesta mediante ciclos estos planos constituyen niveles de conciencia presentes en todo lo que existe desde planos físicos hasta psicológicos y espirituales son caminos de aprendizaje y evolución que todos transitamos estemos conscientes de esto o no eso no se trata de creencia no se trata de decir yo no creo en eso las heridas de la infancia no existen es que el adolescente yo no tengo por qué recordar qué me pasó cuando tenía 14 años ni cuando tenía 12 años porque yo ya soy una persona de 40, 50, 60 o 30 años y no es importante que yo me ponga a reflexionar sobre eso lo creas o no lo creas lo que no identificas las heridas que se quedaron allí pendientes te pueden estar afectando entonces conocerlos aprender lo que cada uno de estos pisos de cada uno de esos aspectos de nuestra personalidad tiene para nosotros completar las tareas pendientes y seguir el camino de crecimiento nos permitirá conquistar el adulto que somos y vivir con mayor armonía y voluntad vivo con mayor armonía y voluntad no sólo cuando identifico mis heridas sino cuando me coloco manos a la obra ya sé qué es lo que tengo que sanar ya sé dónde se desarrolló la herida ya sé con qué progenitor fue que esta herida se desarrolló pero eso se los voy a repetir hasta el cansancio hablemos del tema que hablemos sin acción nunca van a haber cambios no es un proceso mágico no es un proceso que una constelación unos registros una terapia de reiki una terapia de coach espiritual o coach emocional debido a descodificación no es una terapia mágica las terapias son guías te ayudan a descubrir te ayudan a encontrar pasos te ayudan a encontrar puertas te ayudan a hacer ejercicios a entender mediante ejercicios y mediante muchos valga la redundancia ejercicios de conciencia qué es lo que tienes pendiente por trabajar pero todos los cambios que tú quieras hacer en tu vida requieren acción requieren compromiso cambios de tu parte que te permitas decir esto es lo que no está funcionando esto lo voy a identificar y ya victimizarse o quedarse simplemente esperando que las cosas cambien solas lo único que va a hacer es que les va a traer más tristeza los va a decepcionar más del proceso y créanme que a largo plazo va a haber más sufrimiento entonces entonces ahora sí empecemos a hablar de estos cuatro pisos vamos a imaginar que tu personalidad es como un edificio de cuatro pisos cada uno con características distintas necesidades tareas y potencialidades aunque son diferentes juntos conforman el edificio de tu personalidad que te permite operar en esta vida y crecer como individuo vamos construyendo los pisos de abajo hacia arriba acá vuelvo y traigo como mi mi yenga que fue el que utilicé como para explicarles vamos construyendo los pisos de abajo hacia arriba ¿cierto? el cuarto es un piso más complejo y con procesos de adultos el primer piso es la base para el siguiente en la medida en que tengas buenas bases y complete sus procesos el siguiente será mucho más sólido y conformará una personalidad en equilibrio cuando no se completan las tareas y se construye nuestra personalidad con pocas bases o un poco chueco el piso que continúa será menos sólido y pondrá en desequilibrio al siguiente los pisos base como primero y segundo son fundamentales para que el edificio de nuestra personalidad sea una plataforma notable de los procesos que se construirán durante nuestra existencia cuando estamos hablando de los pisos base estamos hablando del yo niño y del yo adolescente nuestra niñez y nuestra adolescencia son dos etapas que crean las bases de nuestra personalidad si en mi yo niño que se ha conectado con el sentir con el recibir amor si de niño yo no recibí ese amor si yo de niño no recibí esa protección si yo de niño no recibí ese acompañamiento cuando me convierto en un adolescente que es el lo que yo soy cuando esta primera base que es la base como niño es una base que no se construyó firme que no recibí el amor que necesitaba no recibí la atención no recibí los cuidados cuando llego a la parte de adolescente de empezar a buscar quién soy estas bases ya van a estar endebles entonces esta base endeble de adolescente va a hacer que como adolescente cuando yo empiece a encontrarme con lo que yo soy como va a ser un adolescente que de niño no recibió ni aceptación ni amor ni muestras de cariño ni el cuidado que necesita no recibió palabras de valoración ni tampoco fue guiado y acompañado va a ser un adolescente perdido va a ser un adolescente introvertido tal vez va a ser un adolescente rebelde que reclame la atención de sus padres desde digamos el lado negativo entonces cuando me porto mal cuando no hago mis deberes cuando replico todo lo que veo en mi casa si veo en mi casa violencia entonces soy violento violenta en mi entorno escolar esta base también va a ser una base endeble entonces si los dos primeros pisos las dos primeras bases no son muy sólidas son endebles qué pasa cuando yo monto el tercer piso que es el tercer piso como adulto qué tipo de adulto voy a ser si mi parte como niño y como adolescente es una parte que no se ha trabajado si estas bases si estas dos bases están así chuecas yo creo que acá me ven si estas dos bases están chuecas esta es la base niño esta es la base adolescente cómo le voy a aumentar yo un tercer piso a esto cómo lo va a sostener cómo va a quedar esto es algo que va a resistir peso y qué es el peso que le colocamos al edificio de la personalidad cómo me relaciono con los demás si voy a formar una familia si voy a tener unos hijos si voy a lograr metas si voy a alcanzar algo si quiero lograr algo cómo lo voy a hacer si mi edificio de personalidad lo que yo soy lo que yo siento no se desarrolló correctamente cómo voy a llegar a defender el yo pienso si no sé quién soy y si no sé qué es lo que siento y no me enseñaron y no me dieron lo que yo necesitaba después lo que sucede con esto es que los pisos base como primero y segundo son fundamentales para que el edificio de nuestra personalidad sea una plataforma notable de los procesos que se construirán durante nuestra existencia aunque edificamos los primeros pisos en la infancia a lo largo de nuestra vida ponemos tabiques en cada piso por ejemplo habrá momentos clave como la muerte de alguien importante una crisis familiar o circunstancias complejas crecer rápido y asumir responsabilidades que no corresponden a nuestra edad y en consecuencia a veces edificamos pisos que se supone deberíamos consolidar con más experiencia y edad cuando nos saltamos etapas cuando maduramos antes de tiempo cuando del piso uno como niño pasamos al piso tres cuando no tenemos tiempo de vivir nuestra adolescencia cuando no tenemos tiempo de saber quiénes somos cuando la vida las circunstancias el entorno nuestros padres nos empujan a convertirnos rápido en adultos jóvenes cuando un niño de 12 años tiene que asumir las responsabilidades económicas de su hogar cuando una niña de 10 años tiene que asumir las responsabilidades del hogar cuidando a sus hermanos y haciendo el aseo y empacando refrigerios para la escuela y el trabajo de sus padres se está saltando etapas y cuando saltamos etapas este edificio también se vuelve una cosa muy endeble y bueno digo cosa porque estoy explicando con estos palitos no me malinterprete cuando no levantamos bien los pisos base 1 y 2 y empezamos los pisos 3 y 4 se presenta una falta de solidez construimos un edificio sin cimientos una fachada que no sostiene el edificio de la personalidad en este edificio interior completamos tareas y aprendizajes las experiencias dolorosas se quedan en la memoria de ese piso niñez adolescencia y etapa de adulto y con un mecanismo de defensa propia de la edad en que lo vivimos así cada piso tiene su propio cuerpo emocional y sistema de creencias al nivel que está desarrollado las experiencias dolorosas se quedan en el cuerpo emocional del piso donde se vivieron y nunca se olvidan el cerebro está preparado para aprender más de lo adverso como una medida de supervivencia las experiencias traumáticas nos regresan al piso donde fueron vividas a la manera del niño de 5 años que las vivió acá hay un ejemplo perfecto para entenderlo por ejemplo si mi madre me gritaba cuando yo tenía 5 años y me decía que era mala persona esa experiencia dolorosa permanece en la memoria del piso donde viví la experiencia y cada vez que alguien que representa una autoridad para mí me habla fuerte a pesar de tener 38 o 40 años me iré al piso donde se quedó fijada esta experiencia y la reviviré como si hubiera sido ayer con el miedo del niño que fui hay dolores que nos llevan a los primeros pisos los de la infancia en ellos quedó un dolor no resuelto que toma el control y se alimenta en el presente es algo de lo que hemos hablado un poquito cuando hablamos de las emociones porque es importante para sanar las heridas observar nuestras emociones y nuestras reacciones acá nos dice que si por ejemplo cuando éramos niños cuando teníamos 5 años nuestra madre nos gritaba y nos decía que éramos niños malos y cuando tú tenías 5 años tu mamá te gritaba y te decía que eras un niño malo porque no podías aprenderte no sé el abecedario los colores y siempre que de pronto no hacías lo que ella te pedía recibías un regaño o un grito un castigo un golpe puedes tener la edad que tengas pero si por ejemplo alguien digamos tienes 40 años y una figura una figura de autoridad para ti tu jefe te dice que hiciste algo mal que no entiende por qué te demoras tanto en hacer una tarea cómo vas a reaccionar en tu cuerpo emocional todavía están esas heridas del niño de 5 años que le decían que no servía que no podía que era muy lento y que no era inteligente cómo vas a reaccionar si te das cuenta de cómo son tus reacciones cuáles son digamos los momentos que activan ese tipo de reacciones vas a reconocer no sólo las heridas que tienes por trabajar las heridas que tienes por sanar sino en qué momento de tu vida y en qué piso de tu personalidad está esa herida dónde es que la tengo que trabajar desde la niñez desde la adolescencia o desde la adultez cuando yo identifico porque muchos me decían que no todas las heridas se formaban en la niñez y es cierto la etapa de la niñez es una etapa muy importante una etapa que todos tenemos deseos de crecer cuando somos pequeños cuando somos niños sólo queremos ser mayores de edad para irnos de nuestra casa para estudiar para tener el carro el trabajo la casa la independencia económica la libertad de hacer lo que se nos dé la gana pero una vez que somos adultos qué es lo que ocurre cuando nos volvemos adultos muchísimas veces la vida como en este momento en esos procesos de sanación nos obliga a devolvernos a mirar en la niñez volver a reírnos como el niño qué nos dice el principito yo les compartí hace mucho tiempo ese libro yo creo que se los voy a volver a compartir hay una serie de libros que les voy a volver a compartir para que que van muy de la mano con todos estos temas de la sanación que estamos hablando el principito aunque parece un cuento para niños en realidad es un cuento para niños grandes como todos nosotros que nos recuerda la importancia de mirar la niñez que nos recuerda que todos alguna vez fuimos niños sino que como adultos nos llenamos de preocupaciones nos llenamos de miedos nos llenamos de ansiedad por el futuro nos llenamos de rencor nos llenamos de rabia y nos amargamos nos amargamos y decimos que los niños son gritones entonces cuando ustedes encuentren escuchando un niño muy juguetón y muy gritón y a ustedes les altere les moleste por un momento devuélvanse a su niñez y van a encontrar que es que a ustedes no les molesta el niño no a ustedes les molesta la memoria que les activa el niño que gritaba como así a ustedes cuando eran niños si a ustedes les molesta un niño que grita que juega y que se expresa que está por ahí montándose en todas partes y uno dice este muchachito Dios mío necesita un pellizco pregúntense cómo se comportaban recuerden cómo se comportaban sus padres con ustedes cuando ustedes hacían lo mismo y se van a dar cuenta que esa molestia por el niño gritón es simplemente un reflejo de ese niño herido que vive dentro de ustedes que no le permitieron ser entonces como adulto simplemente se amarga y dice estos niños están fastidiosos pero en realidad es una herida que sigue abierta entonces parte de entender y de reconocer y de conocernos es permitirnos reconciliar con ese niño también permitirnos ahorita vamos a aprender porque es importante también observar y reconectar con ese adolescente ese adolescente que no le prestamos atención ese adolescente que no le permitieron ser es ese mismo adulto que ahorita tiene 30, 40, 50 años y está perdido e involucrándose con amistades que de pronto personas que no le gustan pero simplemente por pertenecer a algo que no defiende lo que piensa porque en algún momento de su vida no le permitieron hacerlo si te das cuenta de que revives un dolor del pasado puedes desactivarlo y dejar de reforzarlo la importancia de reconocernos cuando soy capaz de comprender desde mi adulto que ya no tengo cinco años que mi jefe que me grita no es mi madre y no soy una mala persona esa experiencia deja de reforzarse como una realidad de sobrevivencia aquí y ahora entonces sales del piso donde se construyó la dejas de reforzar y la reconstruyes y matizas con los conocimientos de tu adulto de hoy desde la inconsciencia actúas desde el niño que fuiste y las personas de hoy son los viejos padres en tu realidad interior volvemos a encontrar a nuestros padres en las personas importantes para nosotros volvemos a ver a nuestro padre gritón o maltratador o a nuestra madre maltratadora y que abandonaba en las personas importantes para nosotros ya hablamos en el capítulo 8 de como nuestros hijos en ocasiones la mayoría de veces son un espejo como muchísimas veces los herimos desde el desconocimiento de nuestras propias heridas hemos pasado con este libro transforma las heridas de tu infancia empezamos a hablar de este libro inicios de junio por un montón de situaciones externas pues se nos alargó pero igual creo que el viernes o el domingo no sé les dejo como ya todo el podcast completo del libro con todos los capítulos para quienes se han perdido de pronto alguna parte algún video sobre este libro entiendan un poquito más y vayan escuchando video a video paso a paso capítulo a capítulo como hemos ido llevando yéndonos juntos por este camino de transformar las heridas vamos a empezar el primer piso como les decía este piso de este edificio de la personalidad nos lleva por los cuatro elementos tierra agua aire y fuego siendo el primer piso la tierra vamos a hablar de las sensaciones y de este piso como niños el primer piso de la personalidad es yo tierra sensorial niño este es el piso de los aprendizajes de la vida en él completamos tareas desde el vientre materno hasta los siete primeros años aproximadamente aquí las tareas son afectivas entonces desde el vientre hasta los siete primeros años de vida lo que necesitamos es afecto afecto en su estado más puro el vínculo y el sentido de pertenencia son fundamentales es muy importante que seamos cuidados alimentados en todos los niveles tocados abrazados protegidos en entornos predecibles y estables es un plano muy físico instintivo sensorial con procesos cognitivos importantes que se construyen con base en lo que siento del mundo que me rodea cuando somos niños de los cero a los siete años estamos muy conectados con los sentimientos hemos hablado que estas tareas empiezan desde el vientre de mamá cómo era la relación de mamá con ese embarazo nuestra mamá se sentía feliz de que nosotros viniéramos al mundo nos hablaba y nos trataba con amor en el vientre materno o al contrario lloraba se quejaba maldecía se lamentaba esperaba que no naciéramos le preocupaba nuestro nacimiento estaba todo el tiempo peleando con nuestro padre nuestro padre la abandonó fue una mujer que llevó un embarazo sola un embarazo desde el dolor cuáles son las emociones que empezamos a percibir en el vientre de mamá si cuando nacemos vemos con nuestra etapa de niños hasta los siete años una madre que todo el tiempo se está quejando una madre que nunca tiene tiempo para un abrazo una madre que no tiene tiempo para una palabra bonita una madre que no tiene tiempo para jugar con nosotros para darnos un beso para protegernos que todo el tiempo está cambiando el lugar donde estamos qué es lo que vamos a percibir del mundo nos vamos a percibir como valiosos e importantes si crecemos en un ambiente así si nuestros primeros años de vida perdón son en un ambiente así en este piso comenzamos nuestro proceso de maduración mediante una simbiosis amorosa con la madre hasta su separación de ella donde me doy cuenta de que existo como ser independiente con mis propios procesos de aprendizaje necesidades e identidad el pensamiento mágico lo sensorial la fantasía la idealización de mis padres la presencia de ambos como proveedores de afecto y contención todo en general construye un primer piso que me permitirá desarrollar un yo soy sano y capaz de seguir creciendo entonces el pensamiento mágico lo sensorial la presencia de mis padres como proveedores de afecto y contención todo esto construye este primer piso que me va a permitir más adelante desarrollar lo que yo soy un yo soy capaz de crecer sano somos como una semilla bajo la tierra este primer piso habla del elemento tierra porque nos vemos como la semilla vamos a dejar de imaginar ahora que es un edificio y vamos a empezar a hablar de una semilla la semilla primero necesita tierra somos como una semilla bajo la tierra llenándose de los nutrientes necesarios y creando las bases y raíces de lo que será una plataforma fundamental de la identidad aquí desarrollamos el yo soy a través de la mirada de los que nos aman sé que soy valioso porque así me tratan soy merecedor porque así me lo hacen saber todo el yo soy se edifica con base en el afecto y la presencia de las personas que me educan y me ayudan a mirarme a través de sus ojos quienes han sido padres madres o quienes han tenido niños en casa entienden un poquito esto los niños nos ven a los mayores como un espejo entonces repiten todo lo que nos ven hacer si nos ven gritar los niños gritan si nos ven decir si nos escuchan decir malas palabras ellos van a repetir esas malas palabras entonces es muy importante entender cómo no sólo lo que hacemos como adultos sino también mirar para podernos conocer para poder saber quién soy para poder sanar qué fue lo que percibí en mi etapa de niñez cómo me enseñaron que era valioso me trataban como alguien valioso me hacían saber que yo era merecedor de cosas buenas me daban afecto y me educaban desde el ejemplo no desde la exigencia entonces yo los invito a que ustedes hagan esa reflexión cómo fue la educación de sus padres simplemente en dos palabras desde el amor o desde la exigencia me gustaría muchísimo que me cuenten acá en el chat o en los comentarios yo les dije que describieran algunos de sus padres con una palabra también les dije que describieran su infancia con una palabra ahora me gustaría mucho que describieran el proceso de educación de sus padres con ustedes cómo fue ese proceso cuando ustedes eran niños con una sola palabra amor ejemplo eran un buen espejo aceptación rechazo acompañamiento describan cómo en una sola palabra ustedes cómo definirían su proceso de crianza con sus padres cuéntenme acá o cuéntenme después en los comentarios las tareas de esta etapa por lo único que debería de preocuparse un niño en esta etapa sería por jugar reír imaginar tocar y explorar las sensaciones que experimento que experimentó son protección y aceptación incondicional la identidad yo soy respetar límites tener rutinas y estructuras y estructuras y sobre todo sentir que es bueno vivir la vida que estoy bien y puedo sentirme feliz en un mundo que me recibe y donde me siento a salvo eso es fundamental en el primer piso el piso de las raíces nuestra niñez nos ayuda a crear los cimientos nos ayuda si nos vemos como una semilla a echar raíces y esta es la respuesta a un montón de inquietudes que en ocasiones veo en los comentarios sobre por qué nos enfocamos tanto en la niñez por qué hablamos tanto de la niñez porque la niñez es la etapa de las raíces allí empieza todo quienes tienen plantas me van a entender yo por acá tengo una que se ve qué pasa si yo tengo una planta preciosa yo compro no sé una planta muy bonita frondosa divina pero resulta eso yo no sé si pasa en todo lado a mí me ha pasado mucho que a los dos días se seca a la semana se seca entonces yo miro la saco de su maceta y me doy cuenta que es que las raíces estaban podridas o que no había raíces lo mismo pasa con nosotros podemos vernos por fuera súper yo soy yo soy súper fuerte yo soy súper capaz a mí nadie me tumba yo soy como un muro yo puedo con todo yo soy súper inteligente yo soy súper diligente pero por dentro me dicen ay no eso que usted hizo tan feo y me voy a llorar y dejo botadas mis cosas y me involucro en una relación de pareja y digo es que yo doy lo mejor de mí porque yo sé que lo merezco y el otro la otra persona tiene un mal comportamiento me hace sentir mal y me humilla y yo me quedo allí ¿saben dónde está la respuesta? en las raíces por eso me gusta tanto enfocarme en la niñez porque muchísimas veces encontramos la respuesta a un montón de cosas que nos pasan como adultos cuando miramos para atrás se nos ha enseñado que el pasado no se mira se nos ha enseñado que para atrás ni para coger impulso como decimos acá en Colombia se nos ha enseñado que tenemos que ser como caballos así enfocados hacia adelante según quién y lo que he vivido no importa y las experiencias de atrás entonces eso no pasó no, ese no era yo ese no era yo y si allá hay un aprendizaje que es importante que yo voltee un momento y lo observe y tal vez lo que está allá me ayude a mejorar mi presente ¿por qué no nos tomamos el tiempo de mirar hacia atrás? culturalmente nos han dicho que está mal nos da miedo y es algo que nos cuesta reconocer que nos da miedo mirar el pasado que a veces hemos tenido niñez hemos tenido unos padres tan difíciles o hemos tenido una niñez tan dura tan dolorosa que crecemos y hacemos de cuenta que eso no pasó no, a mí no me maltrataron a mí no me hicieron eso a mí no me abandonaron a mí no me rechazaron a mí no me humillaron no me traicionaron no fueron injustos conmigo no, no, eso no fue conmigo pero en mi vida adulta tengo enfermo mi cuerpo físico mentalmente mis emociones son un desastre y físicamente y todo mis proyectos no me concentro no sé para dónde voy inició algo y digo esto es mucho entonces qué tal si me devuelvo a las raíces de pronto allí encuentro vuelvo a la analogía de la planta tengo la planta yo me voy a desplazar un momentico por acá y les muestro esta de ejemplo tengo esta esta chiquitica tenía una más grande tengo la planta a mí me encanta esta planta se la recomiendo muchísimo para limpiar energéticamente la casa es una cosa divina tengo la planta preciosa pero resulta que acá está divina se empieza a secar y pues yo puedo sacar la planta y mirar cómo están las raíces y muchísimas veces me voy a dar cuenta que las raíces están enfermas que puedo no sólo abonar la tierra donde está mi planta sino que puedo sanar las raíces resulta que si corto las raíces si fumigo las raíces si cambio la tierra puedo salvar la planta entonces si yo me veo como una planta por eso puedo mirar las raíces cómo puedo fumigar esas raíces reconociendo primero que todo que no tengo la culpa porque muchísimas veces ocurren cosas en nuestra niñez muchísimas veces tenemos un montón de traumas y lo primero que hacemos es responsabilizarnos es que mi mamá se comporta así porque yo me lo merezco no primero dejar de culparnos segundo reconocer que eso está en el pasado y que como no lo podemos cambiar sólo tomamos lo que de esa etapa pueda servirnos y seguimos adelante y tercero mirándonos y reconociéndonos como la persona valiosa que somos y si hemos cometido errores porque todos somos seres humanos y cometemos errores hacer un compromiso que se hace con cada uno de nosotros el compromiso no es con los demás el compromiso es personal el compromiso que hago conmigo mismo a darme la felicidad que me merezco así simplemente las heridas de la infancia relacionadas con este piso y acá va un dato muy importante son las heridas del rechazo y el abandono estas se crean en los primeros años de vida si los sentimos en el piso tierra se quedan fijos en nuestra memoria como un miedo de peligro de muerte como un vacío en todo mi sistema impactando muy fuerte en toda mi personalidad por eso el rechazo y el abandono son las heridas más profundas están en las raíces del piso tierra y se quedan en los cimientos de la personalidad mientras más traumática sea mi experiencia con estas heridas más fuerza tendrán y puedo revivirlas una y otra vez si ustedes identifican que tienen la herida de rechazo o la herida de abandono entonces es momento de ir a mirar sus primeros siete años de vida es momento de ir a recopilar información sobre esos primeros siete años porque en esos primeros siete años hay respuestas sobre esa sensación de no merecimiento sobre esa sensación de rechazo sobre ese no puedo no soy capaz no es para mí para qué lo voy a intentar sobre esa sensación cuando tenemos la herida de abandono de que los demás son fundamentales para nuestra vida de que no merecemos amor de que hay algo malo dentro de nosotros y el otro se va a dar cuenta y nos va a abandonar cuando se activan regreso al piso uno al piso tierra de mis procesos de semilla o de niño menor de siete años percibimos las reacciones del piso tierra como actos instintivos infantiles impulsivos e irracionales cuando estoy actuando desde el niño herido cuando reacciono instintivamente cuando sigo mis impulsos cuando no conecto mi reacción con lo que estoy pensando cuando tengo comportamientos infantiles compulsivos e irracionales en fin todas nuestras reacciones de dolor si sentimos que nos abandonan o nos rechazan como reaccionamos ante el dolor y el rechazo si lo hacemos de esta manera de estas cuatro maneras que hablamos hace un momento podemos darnos cuenta que lo estamos haciendo desde el niño en el presente revivimos los dolores del pasado como si hubieran sucedido ayer podemos tener heridas en los siguientes pisos pero las heridas de rechazo y abandono vividas durante los primeros siete años están clavadas en la personalidad y con ello en la raíz de lo que nos duele y tememos profundamente por ejemplo a una niña que tenía cuatro años su mamá la dejaba sola porque se iba a trabajar al despertar la pequeña no veía a nadie cuando su mamá llegaba de trabajar la niña estaba muerta de hambre y de miedo esa memoria tan traumática ha determinado su manera de estar en la vida hoy esa mujer vive con un hombre casado que siempre se va y la deja sola ella no trabaja no sabe ocuparse de sí vive todo el tiempo como una niña desprotegida e incapaz de crecer se quedó atrapada en el piso 1 y experimenta una dependencia hacia su pareja igual que como niña de cuatro años lo hacía con su madre crecemos físicamente nos hacemos adultos pero si el piso 1 está inconcluso nos convertimos vivimos en ese niño por momentos o todo el tiempo y vivimos como si fuéramos ese niño desprotegido abandonado no querido y lleno de miedo físicamente crecemos nos convertimos en adultos pero si el piso 1 está inconcluso si las raíces y los cimientos no son fuertes entonces por momentos en los que nos sentimos abandonados o rechazados ¿qué ocurre? reaccionamos vivimos y pensamos como si fuéramos ese niño el niño que fuimos en el piso 1 desarrolló defensas y modos de adaptación de no ser así simplemente no estaría vivo todos estos modos de adaptación están en la descripción de las heridas de rechazo y abandono de las que ya hemos hablado esas heridas están en la raíz de lo que somos hay que tener más paciencia y sobre todo amor hacia nosotros para sanar si no han visto si no han escuchado no han visto los videos sobre estas 5 heridas recuerden que tenemos dos partes una del libro de Liz Borbo donde hablamos de las 5 heridas y acá en el canal también tengo 5 videos los videos son recientes sobre las 5 heridas una explicación desde este libro de Ana Mar Orihuela para sanar después de identificar las heridas hay que tener paciencia y sobre todo amor hacia nosotros para sanar si ustedes se exigen si se juzgan si se señalan si sienten que no son capaces que no son merecedores ustedes no van a sanar una de las recomendaciones y de los pasos fundamentales para sanar es practicar el amor por ustedes mismos cuando ustedes se tratan con amor cuando creen en ustedes cuando se respetan cuando se tienen paciencia y cuando se escuchan allí están haciendo un proceso del sanar y del reconciliar reconciliarse con eso que no recibieron y con esas partes que están rotas con esas partes que están inconclusas pero muchísimas veces dejamos la responsabilidad de sanar afuera esperamos que sea una terapia esperamos que sea un terapeuta esperamos que sea un té mágico que sea una medicina mágica pero no si bien es cierto que todo esto ayuda también hay que ser muy consciente que la sanación está dentro de cada uno de nosotros pero que si nos comprometemos con ese proceso de sanar tenemos que ser más pacientes y amorosos con nosotros mismos que tan paciente y que tan amorosos son ustedes con ustedes mismos cada uno de ustedes con ustedes sonos redundantes pero ustedes me entienden entender que todo lo que construimos en nosotros como aislamiento disociación dependencia victimismo fueron nuestros nuestros mecanismos de defensa en años vulnerables y debemos transformarlos con amor y paciencia les voy a dejar les voy a ahorita les hago la imagen se las comparto mañana temprano utilícenlo como un mantra para ustedes amor y paciencia y permítanse preguntarse responderse mejor dicho en este momento que tan amorosos y pacientes son con ustedes mismos ahí al ladito de si se toman el trabajo de preguntarse quiénes son hagan un espacio y escriban qué tan amoroso y qué tan paciente he sido hoy conmigo no a lo largo de los años que tengamos porque eso es mucho tiempo hoy qué tan amoroso y tan paciente ha sido hoy contigo mismo una te has dicho una palabra bonita hoy ha sido paciente contigo con lo que piensas pacientes otro ejemplo son los códigos físicos si en los primeros siete años aprendimos a protegernos por medio de un cuerpo obeso ese registro se queda en el plano tierra como una defensa más difícil de desactivar no obstante sin duda se puede cambiar con paciencia voluntad y constancia en este piso se forman las raíces de nuestro autoconcepto de nuestras creencias y los dolores más viejos surgidos en el vientre materno se expresan de maneras inconscientes e instintivas el cuerpo es un claro ejemplo de todo lo no completado en el plano tierra enfermedades formas del cuerpo lo que no se desarrolló físicamente como un mentón pequeño o una cadera angosta todo es un reflejo del plano tierra y de los nutrientes afectivos que no avanzaron fuertes al siguiente piso la semana entrante les voy a compartir un libro yo les hice una encuesta si no la han respondido todavía está abierta sobre qué tema quieren que desarrollemos continuemos hablando después de culminar el análisis de este libro este libro ya lo terminamos yo creo que ya mañana solo nos faltan dos ejercicios y ya ya terminamos este análisis muchos les hablé un poquito sobre las enfermedades y las emociones les pregunté si querían seguir hablando de las heridas de la infancia en la pestañita de comunidad está la encuesta para quienes quieran responderla todavía está abierta pero les voy a esta semana les voy a compartir un libro que habla precisamente vamos a hablar de las constelaciones y las enfermedades como lo que no sanamos en nuestra familia afecta a nuestro cuerpo físico es como un diccionario después les voy a compartir un diccionario creo que se llama el diccionario de la salud es magnífico que nos ayuda a encontrar la relación con nuestras emociones y las enfermedades esta semana vamos a hablar un poquito sobre eso acá nos dice que todo lo que no hemos completado en nuestra etapa de niñez nuestra la forma de nuestro cuerpo nuestras enfermedades las partes que no se desarrollaron tienen una respuesta en esa etapa sabemos que tenemos tareas pendientes porque somos dependientes necesitamos caricias vínculos amorosos en algunas áreas de nuestra vida somos incapaces de movernos o nos sentimos rechazados podemos estar aislados no sabemos ser íntimos o nos sentimos como niños desprotegidos e incapaces de tener una vida propia o sin miedos de satisfacer nuestras necesidades y construir la vida adulta que queremos y merecemos cuando tenemos un piso tierra sólido cuando tuvimos una niñez acompañada y sólida o suficiente experimentamos la vida con gozo somos abiertos y nos sentimos bien con nosotros no buscamos agradar y hacer mil cosas para ser aceptados respetamos la vida somos espontáneos creativos y libres la inocencia y la esperanza son factores indispensables que conservo para recordarme que todo es posible y transformo el mundo en que vivo la pérdida de la esperanza es propia del niño herido la inocencia y la esperanza son factores indispensables que debemos conservar para recordarnos que todo es posible y transformar el mundo en el que vivimos la pérdida de la esperanza es propia del niño herido el niño herido es ese adulto que dice que la esperanza es lo primero que se pierde que ya todo se va a ir al traste que para qué hacer más igual nos vamos a morir que para qué uno se pone a preocuparse si el mundo se va a acabar el que ve el vaso que puede estar aquí y ve que todo eso estás vacío el que ve los problemas en las oportunidades el que ve el punto negro en todo el cuadro blanco es el niño herido ese niño herido que piensa que no hay esperanza y que todo es malo esta fue la frase que les compartí hoy mañana se las comparto en la pestañita de en la pestañita de comunidad ya está perdón mañana se las comparto en las redes del canal el que sana confía en la vida es explorador explorador le gusta lo nuevo sabe reír y le gusta aprender cosas nuevas el piso tierra es sano el piso tierra sano es contar con un niño libre que disfruta de ser él se expresa con libertad y sabe gozar la vida eso no significa que ese niño gobierna tu vida muchas personas piensan que cuando uno va a sanar cuando habla de sanar el niño interior es que uno se va a convertir en un inmaduro es que uno va a tirar la casa por la ventana y se va a comportar como si tuviera ocho años no eso lo que significa es que vamos a estar más conscientes de lo que sentimos de lo que queremos de lo que deseamos no significa que ese niño va a gobernar nuestra vida porque nuestra vida es gobernada por la conciencia adulta que se expresa mediante ese verdadero yo que te permite vivir la vida siendo tú vives una parte de este niño cuando te sientes aceptado y amado cuando vives cuando aceptas cuando vives desde el niño cuando vives desde el niño sano cuando vives y cuando en qué momento de tu vida adulta mejor sale tu niño interior cuando te sientes aceptado y amado disfrutas la vida sientes placer y gozo natural todos o casi todos vivimos momentos así donde las defensas se caen y dejamos de ver al verdadero yo libre y feliz recuerdas la última vez que te sentiste así cuando fue la última vez en su historia personal que ustedes se sintieron libres y felices libres de ser lo que ustedes son sin miedo al que dirán sin tener que cumplir con las expectativas los plazos los deseos las frustraciones las deudas cuando fue la última vez que ustedes se sintieron libres y felices cuando juegas con tu perro o haces algo que te da placer también estás con personas con las que te sientes libre de ser tú convives con la naturaleza o con niños esos momentos pueden ser oportunidades para expresar o conocer el verdadero yo que nunca muere en nosotros permanece oculto por el yo herido y la falsa personalidad que cree que todavía nos protege sin entender que en realidad nos lastima alejándonos de nuestro verdadero yo para recuperar el verdadero yo si ustedes se encuentran de pronto respondiéndose sé quién soy no sé quién soy hay que ir al piso 1 recuerdan lo que dice el caballero de la armadura oxidada transitar un sendero de sanación que derrita la armadura que nos acoraza ante la vida pero sobre todo ante nosotros mismos tu armadura fue tu mejor recurso de niño pero ahora que eres adulto será que no alcanza para más recuerdan que hace un tiempo ya hace un buen tiempo creo que hace más de un año les compartí el caballero de la armadura oxidada acá en el canal creo que lo tengo en un canal secundario donde comparto todos los audiolibros de pronto más adelante se los comparto acá el caballero de la armadura oxidada es un libro cuento reflexión muy bonito que nos lleva por un sendero de autoconocimiento muchísimas veces estamos sin importar la edad que tengamos la profesión lo que sea que hagamos con la vida muchísimas veces estamos atrapados en una armadura la armadura de las creencias la armadura de los miedos la armadura de los no puedo no soy capaz no merezco o como el caballero que estaba atrapado en una armadura de ego gigante para reconectar con el verdadero yo hay que ir al paso uno si ustedes no tienen claro quiénes son si ante la pregunta de hoy quién eres ustedes encuentran respondiéndose pues yo no sé cuando no soy ni mi nombre ni mi trabajo ni lo que me gusta ni a lo que me dedico ni la mamá ni la esposa ni la hija sino quién soy yo como persona si ustedes se encuentran ante esa hoja en blanco que no saben qué colocar entonces una recomendación que les dejo es ir a su niñez transitar el sendero de la sanación permitirse mirar todas las corazas que los tienen atrapados quienes han leído o escuchado el caballero de la armadura oxidada quienes no lo hayan hecho los invito a que lo escuchen o a que lo lean es un libro muy bonito es un libro que enseña muchísimas cosas y que saca una que otra lagrimita es muy importante entender que muchísimas veces buscamos las respuestas afuera y que las respuestas para derretir y para quitarnos esa armadura que pesa porque ustedes saben que lo que no hemos resuelto lo que no decimos lo que anhelamos que pase y no pasa lo que esperamos las cosas que esperamos que los demás hagan las frustraciones todo eso pesa y todo eso es una armadura una armadura que esconde al verdadero yo y recuerden que al final lo único que liberó al caballero de la armadura oxidada fue un salto de fe permitirse explorar lo desconocido permitirse ver más allá de sus miedos y de su seguridad reconecten con ustedes mismos yendo hacia su niñez yendo hacia su esencia permítanse sentir pensar y ser quienes son de esa manera van a rescatar al verdadero yo que tal vez muchos de ustedes no saben quién es y eso no está mal no se juzguen por eso muchas personas en ese proceso de sanación son demasiado crueles con ellas mismas y eso no está bien el mundo ya es demasiado cruel como para uno ser cruel con uno mismo no les parece recuerden practicar el amor y la paciencia todos los días utilícenlo como un mantra ténganlo cerca a su cama ténganlo cerca al lugar donde trabajan tengan y mantra amor y paciencia amor y paciencia con quién primero que todo con ustedes mismos lo que me doy a mí mismo es más fácil darlo a los demás entonces bueno continuemos con el piso 2 el piso 2 es el yo agua este piso es el piso emocional del adolescente recuerden que vamos a estamos plantando una semillita nosotros somos la semillita pasamos por el piso 1 tierra vamos a irnos al piso 2 permítanme un segundo que es que se me cayó un cable de este computador y se me apaga quédense un momentico ahí pensando listo ya reconecte el cable aproveche para tomar agua el piso 2 yo agua emocional y adolescente en este segundo piso en este segundo paso de la semillita que somos cada uno de nosotros vamos a trabajar el yo soy primero yo siento ahora vamos a hablar perdón de lo que cada uno de nosotros es en este piso ya tengo la base del piso tierra donde ya desarrollé lo que yo soy que se expande en este lugar pues ya tiene más conciencia integra tareas de pertenencia modelos sociales modos de relación nuevas referencias más allá de los padres y familiares en este segundo piso la etapa de la adolescencia se trabaja todo lo social y mi vínculo con el mundo es muy importante en el piso agua el piso 2 esta etapa va desde los 8 hasta los 15 hasta los 14 años a nivel neurológico dicen los expertos expertos permítanme por acá paréntesis acá qué pena con ustedes las interrupciones todavía tengo un poquito de carraspera pero pero bueno esta es una etapa que se comprende entre los 8 y los 14 años a nivel neurológico dicen los expertos es una etapa crítica para el cerebro yo les he dicho que en mi opinión personal la peor etapa del ser humano es la adolescencia a nivel personal yo esa etapa la odié pues crea patrones de conducta que se quedarán en la memoria las formas de relación que aprendes en esta etapa son una referencia de lo aceptable y permitido para siempre en tu cerebro por ejemplo si en esta etapa de tu vida observas a tus padres tratarse con respeto y vivir en armonía o si tu padre golpea a tu madre todo lo que nos da una referencia del modelo de relación se fija en el cerebro y se internaliza en el segundo piso de la personalidad muchas veces actuamos como nuestros padres y tenemos reacciones que desconocemos como propias pero nos damos cuenta de que así gritaba tu mamá o hablaba tu papá cuando actuamos así nos vamos al piso dos y vivimos lo aprendido cuando nos damos de cuenta nos damos cuenta perdón que nos estamos comportando cuando vemos a nuestros padres en mí se acuerdan que creo que yo les hablaba de una frasecita o es que un ejercicio que se utiliza en constelaciones que nos dice mamá yo como tú cuando ustedes se dan cuenta que se están comportando como su mamá cuando ustedes se dan cuenta que es que les molestan las mismas cosas que les molestaban a su papá que es que ustedes tratan a sus hijos como su papá o su mamá los trataba ese mamá yo como tú papá yo como tú esto se remonta a la adolescencia porque allí vivo lo aprendido en esa etapa ya no estoy observando a mis papás ya en esa etapa lo que estoy haciendo es que los estoy tomando como una referencia estoy diciendo como él se comporta como ella se comporta es lo que está bien y así me voy a comportar yo el piso agua ya no es de niño es más un piso joven un piso adolescente en esa etapa se tiene más autonomía fuerza rebeldía y capacidad de hacer cambios en general eres más emocional en este piso las tareas de desarrollo se relacionan con el mundo más allá de mis padres por eso en esta etapa cuestionamos todo buscamos nuestros propios valores queremos hacer las cosas a nuestra manera estamos construyendo el diseño de lo que somos buscamos pertenecer a un grupo de amigos sentir que puedo interactuar y ser yo mismo surge la experiencia colectiva y mi interacción con los demás la identidad como hombre o mujer la atracción por el sexo opuesto todas son tareas del segundo piso que a la larga formarán mi base social propia en esta etapa de adolescencia aprendemos qué es lo que nos gusta qué es lo que no nos gusta aprendemos a relacionarnos con las demás personas cuáles son el tipo de personas el grupo de personas con los que me siento a gusto mi interacción con los demás mi identidad como persona empiezo a formar y a ver el mundo ya no sólo como papá y mamá ya papá y mamá no son el centro me salgo de papá y mamá y me doy cuenta que afuera existen más personas y qué debo de aprender a relacionarme con esas personas cómo me voy a relacionar desde lo que yo empiezo a ver qué a mí me gusta esa etapa de adolescente es una etapa difícil donde cuestionamos todo nada nos gusta todo nos choca todo nos molesta lo que vemos en el espejo es incómodo la ropa la comida es una etapa donde hay una rebeldía hacia lo establecido buscas nuevos modelos que te den identidad y hay mucha fuerza para los cambios todos los pisos de la personalidad pueden ser vividos en la edad que corresponde o en otros momentos de la vida donde el ciclo se repite o las tareas pendientes se completan puedes vivir experiencias del segundo piso cuando vas con tu grupo de alpinismo y surge una vivencia de camaradería y fraternidad o cuando sales con tus amigos y sientes pertenencia y espíritu grupal así como el niño interior sale en ocasiones el adolescente que está dentro de nosotros también sale a veces cuando sale por ejemplo cuando estamos con nuestros amigos y nos comportamos como nos comportábamos en la etapa de la adolescencia cuando queremos estar con ellos cuando nos sentimos en un lugar seguro cuando nos sentimos que pertenecemos a un grupo en esta etapa es importante hacer las cosas a nuestra manera probarnos establecer una identidad propia por medio de la música nuevas ideologías grupos de voluntariado sentir que puedo ser independiente hacer un viaje de intercambio probar qué es lo que deseo hacer con mi libertad y mi capacidad de relacionarme con los otros en esta etapa de adolescente estamos buscando quiénes somos qué es lo que quiero hacer qué es lo que me gusta estoy digamos que todo es como una etapa de desorden una etapa donde más adelante acá nos dice que como padres la tarea de los padres lo que necesitábamos nos dice de niños qué necesitábamos de nuestros padres afecto afecto compañía y seguridad pero en esta etapa de adolescente qué necesitábamos de nuestros padres guía es fundamental el acompañamiento respetuoso de los padres dar espacio pero sin soltar por completo es propiciar libertad pero con seguridad y atención aquí es como un nuevo nacimiento pero al mundo y por sí mismos los hijos necesitan guía límites responsabilidades y estructuras un te doy espacio pero estoy cerca y no te suelto del todo entonces hemos visto hemos vivido los dos extremos los padres que te presionan y que no te dejan explorar quién es quién eres los padres que toman la rienda y te aprietan y te dicen no vas a hacer esto esto está mal te tienes que peinar de esta manera vestir de esta manera pertenecer a este grupo estudiar esto hacer esto con tu tiempo libre o están los padres que por complacer a sus hijos sueltan la rienda y le dicen al niño como caballo desbocado al adolescente ya como caballo desbocado vaya y haga lo que usted quiera vaya estrellese con el mundo hay que tener mucho cuidado porque los extremos son malos para todo las cosas en extremo dañan entonces qué pasa con el yo adolescente porque es importante ese yo adolescente porque es importante hablar de él así como hablamos del niño interior porque hay muchas veces hay muchas personas que viven desde el yo adolescente y cómo así cuándo se vive desde el yo adolescente ya lo vamos a hablar más adelante la etapa agua es la semilla que ya salió a la luz y empieza a tener sus retoños y a interactuar con el medio es fundamental recibir los estímulos externos y relacionarse con los otros nuestra confianza en los otros se establece y si vivo una traición en este piso puedo cerrar mi confianza el resto de mi vida por ejemplo si tengo un novio que me traiciona con mi mejor amiga y yo no proceso ni curo ese dolor se quedará fijo en mi desconfianza de una manera muy importante durante muchos años hasta que no regrese al piso agua a sanar mi sufrimiento las experiencias dolorosas en la relación con los demás permanecen en este segundo piso por ejemplo cuando nos sentimos avergonzados de lo que somos tenemos una fuerte decepción con los padres o con alguna persona muy significativa en la que confiábamos como un amigo pues sentimos que somos tratados con injusticia por el medio social las heridas de traición y de injusticia se desarrollan y también de humillación perdón se desarrollan mucho en este piso en esta etapa de la adolescencia si ustedes identifican con cualquiera de estas tres heridas traición injusticia o humillación es muy importante que revisen que recuerden que examinen su etapa de adolescentes qué pasó cómo se comportaron sus padres en ese momento los traicionaron con algo fueron injustos con ustedes o los humillaron porque de pronto sus heridas están en esa etapa en el piso agua generalmente se desarrollarán las heridas de humillación traición e injusticia estas suelen tener su raíz en el abandono y el rechazo que viviste en el primer piso y ya en esta etapa más social se hacen aún más complejas construyes defensas más sofisticadas estás más consciente toman más fuerza que en el primer piso creo que las heridas de abandono y rechazo están en el primer piso y las de humillación traición e injusticia en el segundo donde agregamos una significación social a todo lo que vivimos la falsa personalidad de estas tres heridas se desarrolla en el piso dos recuerden las máscaras que asumimos con estas heridas con la humillación asumimos la máscara del masoquista entonces si te identificas con esta herida es muy importante que no solo revises tu etapa de adolescencia sino en qué momento de tu adolescencia te sentiste humillado en qué momento de tu adolescencia permitiste que los demás te trataran de una manera irrespetuosa que los demás te humillaran que los demás se burlaran de ti si te identificas con la herida de traición es importante que revises en la adolescencia cuando uno de tus padres o una figura de poder significativa para ti sentiste que te traicionó que no cumplió con su palabra que te prometió algo y no lo cumplió que te dijo que te iba a guiar te iba a acompañar o que de pronto no cumplió con su papel recuerda que la herida de traición se identifica con la máscara del controlador cuando en qué etapa de tu proceso de adolescencia te sentiste así y por último de la injusticia recuerden que adoptamos la máscara de la personalidad del rígido en esa etapa de los 8 a los 15 años 14 años perdón cuando sentiste que uno de tus progenitores o ambos fueron injustos contigo es muy importante saber y recordar el suceso para poderlo sanar también otro aspecto del piso agua es la representación de los temas familiares no resueltos cuando vivimos desde el adolescente primero cuando estos temas familiares problemáticos no están resueltos aquí manifiestas los conflictos de tu familia y los actúas la violencia entre tus padres el alcoholismo la dependencia la violencia el abuso la vergüenza desde niño en el primer piso lees las reglas no verbales y las interiorizas pero en el segundo las actúas tú así tienes actitudes como herirte consumir alcohol o drogas tener actitudes rebeldes en la escuela es decir tus acciones ponen en evidencia los nudos familiares creando un conflicto en tu sistema aquí manifiestan tu inconformidad como joven lleno de energía esto pasa sobre todo al final del piso agua para entrar al piso aire entonces cuando vives desde el adolescente cuando en frase de bueno eso no es frase filosófica en realidad es una frase de star wars cuando te conviertes en lo que juraste destruir cuando si en tu casa tu papá era no sé un violento gritón irrespetuoso tú cuando te enojas eres un violento gritón irrespetuoso cuando tu mamá era una infiel que tenía cinco mil amantes y tú en tus relaciones de pareja también tienes amantes cuando lo que te amargó la niñez fue que tus papás tenían una relación muy tóxica o que tu mamá o tu papá se involucraba en relaciones muy tóxicas y ahora tú como adulto te involucras en relaciones tóxicas estás actuando representando gráficamente lo que viste en casa vives desde el adolescente cuando te conviertes en eso que juraste destruir cuando lo sigues repitiendo inconscientemente porque esto no se hace desde la conciencia cuando inconscientemente sigues repitiendo los conflictos de tu familia puedes observarlo cuando vives desde el piso dos porque pareces un eterno adolescente ustedes han conocido esas personas que tengan la edad que tengan parecen unos muchachos de 15 años que todo el tiempo se comportan como unos muchachos de 15 años bueno es porque esas personas se quedaron en ese piso dos no quieres algunos indicios de que estás viviendo desde el yo adolescente primero no quieres salir a la vida adulta ya sea trabajar y generar un proyecto que crezca o empezar mil cosas pero no tienes la fuerza y el compromiso para sostenerla o quizá no te sientas listo para conformar relaciones sentimentales serias y mantener relaciones de pareja que empiezan muy bien pero requieren mayor adultez y no te alcanza para sacarlas adelante ante la primera crisis sales corriendo crees que todo se terminó solo porque exigía un mayor compromiso comunicación y el desarrollo de habilidades adultas vives desde el yo adolescente cuando la vida adulta es algo que te asusta entonces tienes 35 años te hacen una observación en el trabajo y sales y te vas porque es que a mí no me van a gritar yo acá no me siento cómodo cuando ante el más mínimo reto que te coloca un proyecto lo abandonas cuando te da miedo empezar un proyecto cuando te asusta empezar algo nuevo cuando quieres hacer mil cosas y tienes un mapa de todo lo que quieres hacer y quieres lograr esto y quieres hacer esto pero estás esperando que mágicamente haga esto caiga del cielo y tú no das el primer paso porque como son los adolescentes los adolescentes son procrastinadores los adolescentes empiezan cinco mil clases patinaje música una cosa pues los muchachos llegan cansados de estudiar y acuestan a dormir y van a una clase y se levantan a hacer tareas comen y siguen durmiendo hay muchos adultos de 40 50 20 30 años que siguen actuando como niños de 15 años entonces piensan que la vida se reduce solo a hago una tarea por la que me paguen y me voy para mi casa a descansar como el adolescente que se levanta se va a estudiar y llega a su casa a trabajar y llega a su casa perdón a dormir o a descansar no se proponen cosas no se involucran perdón en algo que tenga un compromiso de por medio donde tengan un compromiso serio no les gusta porque sienten que eso son cosas de adultos ellos sienten que todavía están muy jóvenes así tengan 60 años sus relaciones son la mejor muestra de que están viviendo como un adolescente porque son relaciones que empiezan muy bien pero a medida que van necesitando como más seriedad la relación se desbarata porque no les alcanza para sacar una relación adelante no tienen la madurez emocional se enamoran de una persona desde las maripositas en el estómago entonces conocen a una persona y por ejemplo son personas que generalmente se van muy a lo superficial desde lo que se enamoran los adolescentes el no sé la porrista bonita el jugador de fútbol bonito o el popular o la popular entonces se fijan mucho en lo que hay afuera pero no tienen un cuando tú te sientas a hablar con una persona que está viviendo desde el yo adolescente te vas a dar cuenta que quieren una pareja pero a veces no saben para qué quieren la pareja y eso es algo de lo que ya hemos hablado y que es muy importante hacerse la pregunta es que yo quiero encontrar el amor de mi vida ¿para qué? es que para sentirme acompañado pues para eso adopte un perro un gato y ya tiene compañía ¿es por compañía? no es que es para salir adelante juntos ok necesitas un socio entonces búscate un socio para tu proyecto las personas cuando viven desde el yo adolescente eso se refleja mucho en sus relaciones de pareja y en su vida laboral en su vida laboral se van a dar cuenta que son personas que son muy inestables personas que todo el tiempo están picando en proyectos están picando en trabajos personas que no tienen una profesión definida porque empiezan una cosa y no la terminan empiezan pueden tener un montón de habilidades para hacer un montón de cosas pero dentro de ellos se quedaron en ese piso 2 en ese piso agua donde ellos están fluyendo donde ellos están conociendo el mundo y se pueden quedar los primeros 40 años de la vida fluyendo y conociendo el mundo y así se les va la vida se pueden dar de cuenta que pueden tener un montón de años y solo están esperando el fin de semana para irse con sus amigos amanecer al otro día con dolor de cabeza irse a trabajar esperar que llegue el viernes y repetir el mismo ciclo y yo no estoy diciendo que esto sea malo cada quien toma sus decisiones y si eso les hace sentir feliz perfecto mientras uno no le haga daño a nadie tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana pero también es importante ver esto cómo está afectando nuestra vida si yo me identifico como un yo adolescente si me doy cuenta que es que es verdad me quedé en el yo adolescente pero me gusta yo no le estoy haciendo daño a nadie perfecto no cambie hay personas que identifican sus heridas y dicen no es que a mí me gusta hacer así desde la conciencia lo acepto me gusta hacer así está perfecto pero si ustedes se dan cuenta que la razón por la que no concretan sus proyectos la razón por la que dejan ir personas importantes de su vida la razón por la que no pueden ni siquiera conservar amistades porque hay amistades que van necesitando como cierta madurez y ustedes no tienen la madurez emocional porque piensan que todo es simplemente lo que se ve afuera lo que importa y lo que está dentro de las personas ustedes simplemente esperan que los valoren porque el otro es adivino y saben que ustedes son súper valiosos pero ustedes ni siquiera digamos se esfuerzan por trabajar en su mejoramiento personal entonces ahí si es momento de decir venga es verdad tengo esta edad y sigo comportándome como un pelado de 14 años bueno perdón pelado le decimos acá a un adolescente a un joven otras actitudes que hablan de una gran influencia del adolescente interno es que no te gustan los límites y la estructura quieres vivir de manera espontánea y esto hasta cierto punto es bueno por ejemplo si vas de vacaciones no quieres hacer planes pero vivir siempre de manera espontánea es algo complicado te molesta la autoridad quieres imponer tus propias reglas y controlar todo te choca la gente que quiere ponerte horarios y controlarte quieres que las cosas sean a tu modo y cuando lo dices eres impaciente e intolerante las personas atrapadas en este piso también pueden ser muy desconfiadas y con el síndrome de todas lo puedo desean tener la razón siempre son competitivos quieren que los demás vean que si pueden son líderes y resolutivos presentan fuerza para los cambios pero con un fondo de falsa personalidad y carencia como en la herida de traición cuando has completado bien este piso y se desarrollan sus tareas de manera suficiente puedes pasar al siguiente nivel a completar el yo pienso y salir al piso agua para expresar la energía joven que lo representa como agua agua fresca que está en movimiento transparente con fuerza para llegar a tu meta y vencer los obstáculos como el agua que hace crecer la semilla cristaliza con un halo de jovialidad mucha fuerza para el cambio y mucha rebeldía bien enfocada son útiles para no conformarte con una vida gris tener el piso agua es tener al adolescente con toda su fuerza su jovialidad y su capacidad de cambio de tu lado podemos regresar a este piso cuando nos sentimos en grupo con amigos y en camaradería cuando hacemos cosas que van en contra de lo establecido sin que esto afecte nunca nuestra integridad por ejemplo escaparte a una playa sin planearlo y vivir toda una aventura hacer una travesura con tu pareja o participar en marchas o grupos donde se busque un cambio ir a bailar pasarla muy divertido evitar la rutina y lo conocido es tener voluntad tomar riesgos y la fuerza para hacer lo que sueñas es fundamental tener esa jovialidad en el interior cuando nosotros hemos vivido la etapa de la adolescencia cuando nos reconciliamos cuando la completamos no es que nosotros así como el niño vamos a decir que todo lo que tenga que ver con comportarse como un niño está mal y tampoco la parte de adolescente también la necesitamos nos va a servir para tomar riesgos para tener la fuerza de hacer lo que soñamos es fundamental tener esa jovialidad en el interior no gobernando tu vida pero sí acompañándote para renovarte los rebeldes con causa son los que han cambiado el mundo recuérdalo es de instinto contar con el joven interno dirigido por el adulto a que el joven gobierne tu vida en el piso 2 encontrará un camino de expresión y una forma inteligente de manifestar su fuerza en ese segundo piso cuando yo acepto he quemado la etapa como decimos acá cuando he superado y vivido la etapa del adolescente tengo esa jovialidad tengo me permito asumir retos me permito soñar en grande me permito tomar riesgos me permito vivir las cosas vivir los momentos con alegría con esperanza pero es muy diferente que el joven interno esté dirigido por el adulto que soy el adulto racional a que el joven gobierne tu vida porque vas a ser un adolescente de 40 años de 20 años pensando y esperando que las cosas que deseas caigan del cielo y eso no va a suceder así como la sanación requiere acción los cambios en la vida y las metas y lo que quieres lograr requieren acción y si tú no te mueves vas a pasar toda la vida esperando que las oportunidades caigan del cielo y eso no ocurre no siendo más mis queridos dejamos hasta acá hasta este segundo piso nuestro edificio de la personalidad nos quedan dos pisos el piso tres que es el piso mental del adulto joven el piso aire y el cuarto piso que es el piso fuego que es la conciencia del adulto generador cuando he integrado estas tres el niño el adolescente y el adulto joven cuando me he permitido abrazar mi parte sensorial emocional y mental me convierto me reconozco me honro me respeto y me sano los voy a leer por aquí para finalizar acá finalizamos el tema y ahora sí voy a responder las preguntas ustedes me han dejado por acá en el chat luz marina muy buenas noches lucrecia muy buenas noches saludo acá a los que me han escrito en el chat a los otros que de pronto están por ahí no escriben muy buenas noches de verdad muchas gracias por estar acá los invito a que no se vayan sin antes dejar su me gusta es súper importante para mí también les recuerdo que este mes de julio tenemos un taller de constelaciones familiares esta semana creo que como el jueves más o menos les dejo toda la información para las personas que me han estado preguntando quienes se deseen inscribir les voy a explicar cómo va a ser el taller cómo pueden participar voy a hacer también un sorteo para algunos cupos entonces también les hago la invitación el domingo tengo el taller de sanación de la herida materna lo tuve que retrasar un poquito por problemitas de la garganta pero también la otra semana les voy a dar como una pequeña muestra de cómo fue ese taller un cómo se dice como un preview algo así para que se animen para cuando el próximo taller va a ser en unos meses para que se animen a participar Mireya muy buenas noches Luz Ángela Maribel Adalgisa muy buenas noches Frank hola muy buenas noches Nampat muy buenas noches Claudia Beatriz Juan López Naydelin Alfredo qué bueno que estén por acá Verónica Patricia Silena Leonor Yasmiri buenas noches desde Chile deja datos de terapeutas psicólogos y gente que te ha ayudado y acompañado ya que es difícil confiar yo les he compartido les he compartido un par de contactos yo no tengo en realidad muchos terapeutas que recomendarles en realidad cuando trabajo con alguno que me parece como de confianza yo a ustedes les doy el dato entonces no es que tenga como un catálogo de terapeutas como tal me encantaría tenerlo apenas lo estoy como construyendo pero me pueden escribir al correo y con muchísimo gusto los oriento ¿listo? Patricia en mi experiencia el dolor de algunos hechos me ha hecho pensar en la injusticia de personas prepotentes y falsas ya no confío en casi nadie soy selectivo es lo que pasa muchísimo con la herida de injusticia cuando hemos vivido esta herida en carne propia cuando nos ha marcado la herida de la injusticia nos volvemos desconfiados vemos que las personas tienen una segunda digamos una segunda intención nos volvemos muy selectivos y si bien es cierto que esto no es malo que esto nos ayuda a rodearnos de personas que pues nos nutran por así decirlo también es importante mirar cuando estamos actuando tanto desde la herida porque la herida también nos perjudica entonces hay que tener un balance cuando soy yo el yo real y cuando es la herida la que me está hablando cuando logro encontrar ese balance allí no pasa que la herida me tiene por acá y la herida la que está controlando mi vida y yo estoy aquí quien soy yo en realidad ni siquiera hay un balance ahí claro Sol hola yo venía estudiando UCDM por años y cuando falleció mi mamá hace dos años sentí que lo tomé desde otra perspectiva aunque sentí el dolor sabía que era lo perfecto y continúo en mi camino esperanzada muchas gracias por compartir Sol Nan lo más duro fue un despido injusto laboral desde el 2014 no pude sanar ahora entiendo que es por mis heridas de infancia eso derivó de una enfermedad autoinmune ahora son estos talleres que tan amorosamente nos brindan estoy haciendo mi proceso gracias a ti como les dije vamos a empezar este proceso de la sanación creo que hablamos en abril que lo íbamos a tocar desde muchos puntos ya hemos analizado tres cuatro libros donde hemos estado hablando de las heridas de la infancia desde la sanación desde las heridas de la infancia nos vamos a salir y vamos a seguir vamos a continuar hablando de la sanación lo vamos a hacer desde las constelaciones familiares después nos vamos a ir a hablar y allí nos vamos a encontrar de cómo las emociones nos enferman de cómo estas situaciones entonces los que tengan historias así como Nan les voy a compartir mucho contenido sobre eso algunos ejercicios que les van a ayudar a abrazar eso a entender cómo mis emociones cómo mis heridas me enferman y cómo esto sí se puede revertir y cómo me puedo sanar cómo la medicina soy yo mismo Adalgisa descubrí que soy muy valiente única honesta y que gracias al dolor descubrí mi falta de amor propio en el cual estoy trabajando en ello y lo estoy disfrutando qué bonito saber eso Mari Carmen muy buenas noches Claudia yo fui abandonada por mis padres y fui criada por mis abuelitos aprendí de ellos no hacer lo mismo con mis hijas cuando terminé en un divorcio me hice cargo por completo de ellas y de su educación eso es lo más importante y miren que a mí me gusta mucho leer esos testimonios porque es muy bonito y es muy importante cómo tomamos las heridas y convertimos todo ese pantano en oro sacamos ese pantano de nosotros y se lo entregamos a las personas que son valiosas para nosotros en oro y eso hace parte del sanar a veces decimos es que yo no quiero repetir con mis hijos yo no quiero que ellos sufran y vivan lo que yo viví allí nos estamos sanando a nosotros mismos y lo hacemos desde el amor por el otro pero en realidad es un regalo que nos damos a nosotros mismos también Sara muy buenas noches Magali Claudia he aprendido a hacerme cargo de mí misma y quitarme la autocompasión que fue como me criaron muchísimas veces pasa que lo que les decía de que nos identificamos tanto con las heridas que dejamos de llamarnos María Daniela Juana y empezamos a llamarnos maltrato injusticia abuso violencia y nos quedamos con el eterno trauma y se nos va la vida y nos fuimos llenos de dolor cuando podíamos tomar ese dolor y hacer esto ya ya no más cortarlo Elizabeth muy buenas noches destellos del alma muy buenas noches Silvio que bueno que estés por acá Elizabeth a mí me reprimieron mucho y no me dejaban jugar importante entender esto para reconocer nuestras heridas destello somos los instantes que vivimos y todo lo que sembramos en el corazón de los demás que bonita frase gracias por compartir Carmen o como yo que me casé con el primero que pasó solo por sentirme parte de una familia mira que eso esas son historias que en cada familia hay y es muy importante ver como buscamos lo que no tuvimos en casa y como en ocasiones esto lo que hace es que hace que las heridas crezcan más entonces si en mi casa no tuve un calor de hogar y yo quería una familia y mi papá y mi mamá no fueron eso entonces me caso con el primero la primera que aparezca o me voy a vivir con el primero y la primera y tengo hijos y digo encontré y eso es un cuento de hadas y eso se me vuelve una película de terror ¿por qué? porque no me relacioné desde el amor y desde la conciencia sino desde la necesidad desde donde ahí les compartí un video el día jueves si no lo han visto los invito a que vayan a que lo escuchen perdón un podcast donde hablábamos de eso de la importancia de conocer las relaciones del clan familiar porque es importante conocer las relaciones del clan familiar porque podemos estar repitiendo la historia con nuestro esposo de la abuela entonces con mi esposa la historia del abuelo porque resulta que todos en la familia nos relacionamos de la misma manera y cuando identificamos esto desde las constelaciones familiares yo tengo pendiente compartirles esto es un ejercicio muy bonito para soltar esos lazos no se me ha olvidado pero también muchísimas veces desde la inconsciencia también lo hacemos y lo podemos desde la conciencia perdón también lo podemos sanar Nan ¿cómo reparar todo eso que no he brindado a mis hijos en su primer piso y ellos ya están en la etapa adultez genera culpa en mí primero hay que dejarte culparse y entender que lo que hicimos por desconocimiento es algo que podemos remediar culparnos cuando hacemos las cosas desde la culpa no estamos entregando al otro amor porque simplemente lo estamos haciendo no por el otro sino por mí porque se me quita este sentimiento pero es algo que se puede hacer Carmen muy buenas noches rechazo Frank desde la exigencia mi herida de injusticia es consecuencia de ello Jasmine muy buenas noches muchas gracias por estar acá Dalgisa desde la exigencia ruda y abandono Frank me estás describiendo muchísimas veces nos describimos todos Morusa mi niñez estuvo reada de miedo y descalificación miren que cuando ustedes logran reconocer todo eso se van a dar cuenta cuando ustedes logran decir mi niñez fue de esta forma mi niñez fue de esta otra manera mi adolescencia la viví así ustedes pueden ver en qué se pueden enfocar como les he dicho tanto la clave de la sanación está en ustedes cuando ustedes se permiten reconectar mirar ese dolor mirar las partes de lo que no recibieron ustedes se van a dar cuenta que van encontrando el camino obviamente siempre les voy a recomendar que es bueno hacerlo con la guía de un terapeuta de un buen terapeuta pero también hay personas que viven empiezan a vivir sus procesos de identificación de sus heridas de una manera individual y eso es algo totalmente válido y también cuando uno es su propio terapeuta también es muy bonito Ángela muy buenas noches destellos y si no hay recuerdos durante los primeros años porque bloqueamos sin saber una herida de rechazo cómo nos sanamos siempre me pregunté hoy sé que la respuesta está en la raíz mi hija es árbol raíz muchísimas veces cuando no hay respuesta sí bloqueamos unas partes de nosotros y miren que a mí me ha pasado hace poquito creo que fue en mayo que les compartí que estaba haciendo un montón de talleres que hice un taller de sanación materna uno de constelaciones uno de sanación con papá y a medida que tú vas sanando algo se te van abriendo como recuerdos entonces lo que yo les invito es que tengan como muchos espacios que traten de tener espacios así sean dos o cinco minutos al día para meditar para hacer respiración consciente para recordar para digamos meditar y hacer respiración consciente les va a ayudar un poquito y mucho perdón con ese manejo de los traumas y también les va a ayudar a desbloquear algunos recuerdos cuando ustedes se concentran como en callar la mente como en estar aquí en el ahora ustedes se conectan con su cuerpo y de esa manera como que van sanando van conectando y así como que las memorias de dolor se van desbloqueando yo les voy a ir compartiendo unos ejercicios recuerden que vamos a estar lo que nos resta de este año que ya son como cinco meses nada más hablando todo este tema de la sanación desde varios puntos de vista entonces allí les voy a ir compartiendo no solo como este libro que al final tiene un ejercicio muy bonito que les comparto yo creo que pasado mañana porque mañana no tengo muy claro si nos vemos pero tenemos allí pendiente otros temas y otros ejercicios de otros libros que les van a ir ayudando con todos esos procesos también tenemos que hablar del mindfulness no se me ha olvidado que les dije que lo íbamos a tocar también ese también es con muchas cosas Marcia muy buenas noches Diana Ada muy buenas noches Claudia Morusa muchas gracias a ti José muy buenas noches Flor Verónica Adalgisa muchas gracias a ti José no has leído libros de Joe Dispenza son súper buenos son súper buenos ese deja de ser tú te resetea te resetea todo se los recomiendo muchísimo en algún momento lo analizamos si no ves que es un librote como así entonces son libros que a mente nos toman más tiempo Aleja yo estoy trabajando en sanar tuve muchas heridas y un abuso en la infancia es un proceso pero no imposible la ventana de tu alma muy buenas noches les recuerdo a quienes llegaron por acá por este dolor no es mío quienes me conocieron por el análisis de este dolor no es mío que en la ventana de tu alma pueden escuchar el audiolibro completo entonces quienes de pronto todavía no han leído o han escuchado este dolor no es mío y llegaron acá al canal y me conocieron por el análisis que compartí acá en la ventana de tu alma ahorita les dejo por acá el enlace para que vayan y escuchen el audiolibro completo Frank pues a mí la injusticia se me derivó en soledad pura y dura no es que no confío no más no me acerco a nadie excepto a la gente con la que debo convivir pero amigos ni pareja tengo eso es lo que causa la herida de injusticia cuando no la sanamos que nos aislamos que sentimos que es que los demás que las personas de afuera digamos son como peligrosas en el sentido de que nos van a mentir de que nos van a engañar de que nosotros damos tanto pero que no recibimos de que esperamos que se comporten como nosotros nos comportamos que cuando nosotros nos sanamos esa herida de injusticia que pasa nos quedamos solos porque si yo me quedo solo entonces ya no voy nadie me va a decepcionar nadie me va a mentir si tengo dos tres o cuatro amigos de siempre pues ya no tengo que estar hiper vigilante con el comportamiento de los otros entonces por eso es muy importante Frank y de verdad muchas gracias por abrirte y contarlo acá y muchas gracias por estar acá en el canal porque es muy importante reconocer y es muy importante decir ok estoy viviendo mi vida desde una herida de la infancia ahora la pregunta que yo les hago cuando ustedes se dan cuenta que están viviendo su vida desde una herida de la infancia es justo con ustedes es justo vivir desde el dolor y desde el miedo de verdad se lo merecen cuando ustedes responden ese grande quien soy se van a dar cuenta que no merece la pena vivir desde el dolor y desde las heridas que ustedes que cada uno merece muchas cosas bonitas y que cuando uno se cree esas cosas bonitas que se merece la vida empieza a ser diferente pero quien es la primera persona que se lo tiene que creer cada uno de ustedes yo se los puedo decir ustedes pueden ir a terapia pueden leer infinidad de libros yo ya no tengo mi biblioteca capaz de decirles ay como pueden leer este montón de libros la tengo por arriba pero hasta que ustedes no se convenzan de las cosas bonitas que merecen créanme que los cambios no se van a ver reflejados Natalia siento que me estás describiendo a mí tengo 45 años y muchísimas veces me siento actuando como adolescente esperando que las cosas lleguen ya resueltas ahora aprendiendo a tratarme bien es importante muy importante lo que estás haciendo reconocerlo a mí me encanta cuando ustedes me dicen en los comentarios que lo reconocen cuando ustedes reconocen que hay que sanar ya dieron el primer paso no se queden en ese primer paso den el segundo empiecen a recordar dónde fue que empezó todo este cuento según quién según dónde iban descodificando todas esas creencias yo les dije que les iba a ir compartiendo unos ejercicios de descodificación más adelante también tenemos un taller de biodescodificación entonces vamos a estar hablando de todo ese tema y ahí como les dije nos vamos sanando juntos jesca muy buenas noches carmen muchas gracias a ti ana muchas gracias por tu apoyo yuri buenas noches primera vez que estoy en vivo ay qué maravilla que sea la primera de muchas a todos los que es la primera vez que me siguen en vivo espero que sea la primera de muchos de verdad qué alegría tenerlos por acá market muy buenas noches ada de luz excelentes preguntas gracias a ti por estar acá y frank no lo merezco últimamente en mi terapia hablo de ti a mi psicóloga le encanta que busque caminos para ayudarme y está feliz por el progreso que he encontrado contigo en mi canal todas esas creencias el no puedo el no merezco son creencias que es muy importante revisar de dónde vienen porque uno dice listo como seres humanos cometemos errores como seres humanos hay ocasiones donde le hemos de pronto hemos decepcionado a los demás hemos hecho cosas que de pronto le han causado un dolor emocional a la otra persona pero es muy importante ver que todos podemos mejorar todos podemos cambiar y que no nos podemos castigar toda la vida por el mismo error o que si cometimos un error no podemos quedarnos dándonos látigo toda la vida que si seguimos acá y que si seguimos respirando es porque tenemos la oportunidad de mejorar pero como les digo todo es un proceso personal un proceso de yo creérmelo un proceso de sentir que yo lo merezco ah bueno no merezco vivir desde el miedo si ven yo ya acá aconsejando a frank al revés pero exacto no merecemos vivir desde el miedo eso es muy importante y si ustedes piensan que no merecen sanar eso también maría guadalupe muchas gracias a ti y frank y todos de verdad muchas gracias por estar acá ha sido un directo muy bonito nos faltan todavía dos pisos el yo aire y el yo fuego nos vemos si no nos vemos mañana yo les dejo la notificación para el miércoles listos que no sé si mañana nos vemos o no porque tengo como un compromiso por ahí que cumplir entonces ahí les cuento pero entonces esta semana recuerden esta semana finalizamos ya nos queda solo un ejercicio de sanación y ya finalizamos esta transformación de las heridas de la infancia y nos vamos a meter de cabezas en un tema de constelar las enfermedades vamos a estar hablando de cómo es que hacemos estas lealtades invisibles con nuestra familia y cómo esto nos afecta la forma de relacionarnos con los demás nuestras relaciones de pareja entonces listo la invitación para todos nos vemos mañana nos vemos el miércoles a eso de las 8 de la noche hora Colombia esta semana les comparto toda la información sobre nuestro taller de constelaciones familiares la otra semana les comparto un pequeño videito sobre el taller de sanación de la herida materna para que se animen a conocerlo y para que se animen para un segundo taller no siendo más recuerden antes de irse dejar su me gusta de nuevo muchas gracias por estar acá muchas gracias por su comentario espero que tengan una semana bonita a mí se me olvida que hoy es lunes es que acá en Colombia hoy es día festivo es feriado entonces como si fuera un domingo sueñen bonito vivan bonito que tengan una semana bonita y recuerden no merecen vivir desde el miedo recuerden creerse convencerse la primera persona a la que ustedes tienen que convencer que merecen lo mejor es a ustedes mismos un abrazo gigante para todos y que tengan una feliz noche adiós buenas noches